El nombre es Oscar Mendoza, yo pertenezco a la empresa Dinámica Empresarial, la empresa de Chiclayo, que vio a partir de todas sus cruzales en Lima, tenemos cruzales en Chile, en Bolivia, en Agosto, en Argentina, estamos a nivel nacional. Los especialistas dijeron que para que Japón se recupere tardaría 200 años, pero ¿cuántos años tardó Japón en recuperarse? Solamente 60 años y ahora es una gran potencia a nivel mundial. ¿A qué se debió? Dijeron los especialistas, solamente a la calidad y personalidad de perseverancia del habitante japonés. Vayamos a otro extremo, un país subdesarrollado, nuestro querido Perú. ¿Cómo son los hábitos y valores que practicamos a diario en nuestro país? ¿Nos citan a las 8 de la mañana? ¿A qué hora estamos llegando? También nos dan a elegir un producto importado y un producto nacional. Con sinceridad, ¿cuál elegimos el importado o el nacional? Importado. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes chiquitos nos han enseñado que lo peruano es malo. Sin embargo, y ustedes lo saben, el algodón peruano es el mejor algodón que existe en el mundo. Exportamos a otros países como Estados Unidos y regresen un polo con marca de Estados Unidos, cinco veces más caro que un polo peruano. Esa mentalidad tan pesimista y tan conformista que tenemos de nosotros mismos, pues tenemos que erradicarla y tener siempre, chicos, una límite mental positiva y optimista, porque nuestro país, en un tiempo, sí fue potencia a nivel de América. A ver, chicos, ¿cuándo hubo potencia? Incas, ellos avanzaban su imperio en tres lemas. No seas ladrón, no seas rendidos, sino seas ocioso. Y en la parte de los valores que les daban drásticas sanciones. Parece que con más locura aprendemos. ¿Cuántas casas, chiquitas? Ya lo digan, las y perigüeñen esta matriada de las alamos. A las personas que más amamos, que más queremos, cotidianamente nos estamos criticando, insultando, degradando como personas. ¿Y qué causa nosotros, de las demás personas también, que bajan nuestro nivel de autoestima? Por eso se dice que en el Perú hay muchísimos fracasados y poquísimos triunfadores. Hay un proemio bíblico que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la misma medida y profundidad, en la que tú te quieras, en la que tú te ames, en esa misma medida vas a ser aceptado y respetado por los demás. Y vamos a ver. Que sigas intentando, siga intentando, hasta que logres tu meta, tu sueño. Este, por más grande que sea, chicos, si se puede hacer realidad, no hay nada imposible en esta vida. Acuérdense siempre, señores, que el éxito no está al principio, el éxito está al final. Cambiando poco a poco. Y hablando al experto de consideración. ¿Cuál es el trato que le da a ustedes a los usuarios? ¿Voy a triunlar? Cada uno sabe. Pero acuérdense, chicos, que ustedes son la imagen de esta institución. Si le trata mal a un cliente, ellos no van a decir, la señorita o el señor le trato mal. ¿Qué te van a decir? ¿Le vayas a lograr la bancae porque todos te dan un mal? Trato. Generaliza, la imagen y la institución te cae. Eso es lo que menos queremos. Traten al usuario como les gustaría que les traten a ustedes también.